¡Suscríbete! ¿Qué nos dice esto? Las palabras del señor Powell han hecho bajar los índices americanos, no patrones de análisis técnico. Bueno, vamos a ver qué parte de razón tiene, ¿no? Especialmente las palabras del señor Powell fue las que hicieron bajar los índices americanos. La siguiente afirmación, pues vamos a ver si es así o no. Vale. Aquí un poco hay que entender la parte de psicología que tiene esto que está aquí. Esto no es que yo me lo haya sacado así de la manga. Esto es precio. En una tendencia se genera un control de compradores. Entonces, antes de la noticia, importante el detalle, con la noticia le meten un viaje. Y a partir de aquí podemos visualizar diferentes tipos de noticias, ¿no? Esto es para el NSP. El NSP es a las 2 y media, hasta las 3 y media. Se puede hacer un rango. Esto puede ser el BCE, los tipos. Meterle un viaje con los tipos. Y rango, hasta que habla Draghi, el que está actualmente. Esto puede ser el FONC, cuando tiene discurso. Y te hacen con el FONC el movimiento. Y rango, hasta que a las 8 y media, este es a las 8, a las 8 y media, habla el que le toque, el de turno. En este caso era el Mr. Powell, ¿no? Vale. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Vale. Y de aquí, normalmente hacen un movimiento fuerte en un sentido. Quedan en el rango. O una pequeña extensión, como vimos en el de ayer. Y el precio viene bastantes veces a retestear este nivel. Nosotros no tenemos ni idea de lo que están diciendo. Pues depende. Aquí es que es tan sencillo como esto, retestea este control. Y si Powell dice esto, pues hubiera salido así. Powell dijo lo otro, pues ha salido así. Por eso nosotros tenemos un punto de inflexión. Y no tenemos ni idea de lo que va a hacer. Lo que sí sabemos es que depende de lo que el precio haga. Me da igual lo que esté diciendo. Unidad de fundamentales, no tengo ni idea. Depende de lo que haga, nosotros buscaremos acción sobre ello. Y de aquí, si repasáis el vídeo, estamos, cuando lo dejamos, estamos aquí. Vamos a verlo. En el vídeo. En la sala. Entremos comentando que en este punto, o sea, en este punto, los que tenían los controles eran los del sector bajista, control vendedores. Cada retroceso al control vendedor era para seguir añadiendo. Estamos ya en esta pata. Estamos quebrando ya el control de compradores. Y aquí lo que se comentó es que la entrada recomendada es esta. ¿Qué es lo que hizo? Salida, salida, back al control de vendedores, trámite bajista. El patrón funcionó nuevamente de lujo. Y me da igual que hable Powell o que hable Rita la Cantadora. Aquí lo importante es tener bien claro cuál es el control. Y una vez que lo pierde, pues ir a favor de ello. Lo más importante de todo este gráfico es esto. Luego lo que diga que el precio vaya así o vaya asado. Joder, voy a ponerle las flechas. Esto ya me da bastante igual. Yo lo que sé es que este es un punto de inflexión. Si quiebra, hace back, vendo. En este caso, aquí hubiera hecho salida, mal control y recupera. Hubiera comprado uno de los máximos como tocó en uno de los NXP. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Está claro. Al final, es un patrón que funciona bastante bien. Que luego salga uno diciendo una cosa u otra. Nos da bastante igual. Nosotros, con tener bien claro cuál es el control. Con tener bien claro dónde. ¿Qué nos está diciendo el volumen? ¿Qué nos está diciendo el volumen? A través del order flow que estuvimos viendo. Como tenían todos los controles durante todo el rato. Esto ya es simplemente una consecuencia de la pérdida del nivel. Fijaros cómo la idea es que quiebre y haga el back. Hicieron el back a uno de los controles de vendedores que teníamos aquí. Ahí tenemos sobre esto también. Y tramito la baja. Sin más. Si el chico este sigue pensando que los patrones no funcionan. Pues que el precio lo ha tirado Powell. Vale. Efectivamente lo ha tirado Powell. Pero con un patrón podemos aprovechar lo que diga Powell. O lo que diga Draghi. O el que sea. Siempre que tengamos bien claro cuál es el control relevante.